Hola, soy Silvia de Chitalu y con estos mini patroncitos tan monos te voy a explicar cómo calcular la tela tanto si vas a hacer una prenda de ropa como si vas a hacer complementos. Voy a utilizar, como te comentaba, unos mini patroncitos que he cortado como si fueran para una camiseta, unos de un pantalón y otros también de complementos y voy a utilizar un retalito que lo voy a doblar así, enrollado como si fuera el rollo de tela cuando vamos a comprar a la tienda para que tengas muy muy claro qué es lo que tienes que tener en cuenta y qué tamaño de tela comprar, qué cantidad de tela comprar para no quedarte corta ni que te sobre súper demasiada. Vale, vamos a partir de que vamos a hacer una camiseta, ¿vale? Tengo aquí el patrón de la parte de la espalda, del trasero, el patrón del delantero y dos patrones de manga. Normalmente vas a encontrar uno de los dos, pero bueno, he hecho los dos porque a lo mejor te lo encuentras así o a lo mejor te lo encuentras así, dependiendo de si, bueno, pues si el patrón lo has hecho tú o lo has conseguido de otro sitio, nos puede venir la manga en este formato o en este formato. Vamos a suponer que nos viene en este formato de aquí y estas son las tres piezas que necesitamos para hacer nuestra camiseta. Los patrones están marcados con el símbolo o el distintivo de cortar al lomo, tanto en el trasero como en el delantero y en los tres patrones tienes la marca de la dirección del hilo. Si no sabes lo que es la dirección del hilo, quiere decir que necesitas mi curso online Aprende a Coser a Máquina donde te explico eso y muchísimas otras cosas básicas de costura que vas a necesitar para cualquier tutorial o cualquier proyecto de costura que quieras emprender. Bien, pues si ese es el rollo de tela, cuando nosotros vamos a la tienda, pues nos encontramos el rollo de tela y pedimos que nos corten esta tela para hacer este patrón. Entonces, normalmente en las tiendas de tela ya van a saber si nosotros le llevamos el patrón o le decimos más o menos cómo es, nos van a poder indicar estupendamente. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que comprar las telas online? Pues la persona que está al otro lado no tenemos contacto con ella como para decirle qué piensas tú, cuánto me tengo que llevar o qué cantidad me hace falta. Entonces, siempre vamos a tener en cuenta que si este es el rollo de tela, esta es la dirección del hilo. Entonces, tendremos que calcular que los patrones del trasero y delantero vienen cortados a la mitad. Por eso aquí tenemos la marca de cortar al lomo. Esto quiere decir que vamos a necesitar tanto este lado como este lado. Y del patrón delantero vamos a necesitar tanto este lado como este lado. Eso quiere decir que con este pedazo de tela vamos a poder cortar tanto delantero como trasero. Pero, nos va a faltar para la manga, ¿vale? ¿Ves que la manga aquí no cabe? Vamos, si lo ajustamos súper, súper ajustadito, a lo mejor sí, ¿vale? Uno y dos. Y aquí, uno y dos. Estoy dejando los márgenes de costura, ¿vale? Uno y dos. En ese caso, pues a lo mejor sí que me coge aquí una manga, porque necesitamos dos mangas, pues entonces me coge aquí abajo una de las mangas y aquí dejo un poquito más de espacio y me cabría la otra manga. Con lo cual, yo le diré al señor de la tienda o cuando vaya a hacer mi pedido online que necesito esta cantidad de tela, pues en este caso 22 centímetros. Obviamente, pues no es lo que vas a necesitar para un tamaño normal, pero, pues si estamos utilizando patrones pequeñitos, pues que sepas que con 22 centímetros para una camiseta a lo mejor de muñeca, sería suficiente, porque estamos contando con que este es el ancho de la tela, ¿vale? Si son 22, pues yo realmente compraría 25, porque siempre prefiero que me sobre un poquito, pues luego, pues si las moscas. Al final, si yo compro hasta aquí, tengo que saber que este pedazo me va a sobrar, pero bueno, yo que sé, si de repente pues corto mal la manga o cualquier cosa, a lo mejor puedo cortar una segunda manga así. Siempre tenemos que contar con que cuando vayamos a colocar los patrones encima de la tela, tenemos que respetar la dirección del hilo, ¿vale? Aquí en esta no está, porque está al revés, pero la dirección del hilo es esta y entonces yo no puedo coger y decir, bueno, pues me lo pongo así y me lo pongo así y así aprovecho la tela mejor y a lo mejor comprando un poquito menos me daría. Esto no lo puedo hacer, porque para los patrones de ropa lo que me marca es la dirección del hilo. Siempre tengo que calcular la distancia en este sentido, o sea, colocar el patrón en este sentido y a partir de aquí, pues si necesito, si a lo mejor esta camiseta fuese más gruesa, o sea, más ancha, pues para una muñeca más ancha, ¿no? Imagínate, pues en vez de ser así de estrechito el patrón igual es así y a lo mejor aquí no me caben las cuatro piezas de lo que es el cuerpo, las dos partes traseras y las dos partes delanteras, entonces a lo mejor necesito comprar más tela porque con este pedazo solamente me va a dar para el trasero, con este pedazo solamente me va a dar para el delantero. Quizá en los bordes me sobrase para poner aquí una manga y aquí otra y finalmente solo tuviese que comprar, pues unos 30 centímetros. Si ni aún así fuese suficiente, pues tendría que calcular que las mangas las tengo que colocar aquí. Como puedo colocar una aquí y la otra aquí, pues tendría que comprar esta distancia que son 38 centímetros y medio, pues yo compraría 40. Voy a hacerte también el ejemplo con un pantalón. Imagina que tenemos estos dos patroncitos, un trasero y un delantero de pantalón. Entonces nos marca la dirección del hilo esta y esta es la distancia que tenemos que contar para el delantero del pantalón. Como necesitamos dos piezas, una para cada pierna, pues una aquí y la otra aquí. ¿Me cabrían dos piezas también de la parte trasera? Pues como tengo que dejar márgenes de costura, probablemente se me salga y tenga que hacer lo que hemos hecho antes, contar con esta medida para cortar dos delanteros y un trasero y el último trasero, el segundo trasero que necesito, no puedo colocarlo así, sino que tengo que colocarlo siempre de esta manera. A ver, así, ¿vale? Aunque luego me vaya a sobrar toda esta tela, porque necesito que siempre esté en la dirección, el patrón lo tenemos que colocar siempre en la dirección del hilo y de esta manera es como tenemos que calcular correctamente la tela que necesitamos. Si tú sabes que tu pierna mide un metro, por ejemplo, o desde tu cintura hasta tu tobillo, o de tu ombligo a tu tobillo, pues tienes un metro. Si eres delgada, seguramente te quepan aquí las cuatro piezas, en un solo ancho de tela, te quepan las cuatro piezas y que simplemente comprando un metro veinte tienes suficiente para hacerte un pantalón. Pero si tienes una talla 44, 46, 48, seguramente no te va a dar con un solo ancho de la tela para cortar las cuatro piezas del pantalón y necesites comprar, en vez de un metro, dos metros, ¿vale? Contando como que si esto fuese un metro. Si además el pantalón trae una cinturilla, también nos va a indicar si la tenemos que cortar al hilo y en caso de que así fuera, tenemos que colocarla en este sentido. No podemos aprovechar los trocitos del lado. Aunque yo sé que muchas veces se aprovechan porque la cinturilla, pues bueno, si le colocamos una entretela, al final no cede y podemos aprovecharlo de esta manera, pero realmente lo correcto sería colocarlo así y que no escupiesen... ¡Ay, que no lo veías! Que no escupiesen todas las piezas de pantalón y la cinturilla en este sentido, porque normalmente nos van a pedir que la cortemos con el sentido del hilo en esta posición. Cuando tenemos patrones de complementos, nos podemos tomar la licencia de colocar las piezas tanto al hilo como al contrahilo. Eso sí, nos tenemos que fijar muy bien en el estampado de la tela. En este caso, el estampado da igual que lo colocásemos así o así. Imagínate que esto es el cuerpo de una mochila y necesito sacar dos piezas, pues las puedo sacar así o si las saco así y así estoy ahorrando un poquito más de tela. Si las pongo así, aquí voy a ver que voy a necesitar por lo menos 11 centímetros de tela, pero si la coloco así y la segunda así porque me cabe, pues voy a ahorrar dos centímetros de tela. Esto porque lo estoy haciendo en miniatura, pero cuando estamos hablando de tamaños reales, pues realmente podemos llegar a ahorrar bastante tela si colocamos las piezas de una forma distinta. Lo que no podemos hacer es colocarlas así, colocarlas en el sentido del bies, porque entonces las telas nos empezarían a ceder y además sería mucho más difícil coserlas entre el hilo y el contrahilo siempre para cuando son complementos nos podemos tomar esta licencia de cambiar entre uno y otro. Lo mismo si tenemos un neceser, por ejemplo, que pues daría lo mismo si yo lo coloco así que así y si lo coloco así y me caben dos piezas, pues puedo tener dos neceseres simplemente con 6 centímetros en lugar de 14. Porque luego si yo coloco aquí dos, toda esta pieza de tela me va a sobrar entre comillas, que seguro que luego la puedo aprovechar en cualquier otra cosa, pero para mi gusto siempre, bueno, para mi gusto, a lo mejor es manía mía o no sé, pero para mí es mucho mejor ir utilizando las telas siempre en todo su ancho, ir aprovechándolas en todo su ancho y que no me vayan quedando luego retales cuadrados por ahí que a lo mejor me vienen bien para alguna pieza o a lo mejor no. Por supuesto, vuelvo a recalcar que hay algunas telas que son direccionales. En este caso, por ejemplo, el dibujo es relativamente abstracto y aunque yo encuentro que su manera lógica es esta, la manera lógica que tiene que estar colocada es esta, si lo pusiéramos al revés, pues a lo mejor tampoco se notaba especialmente raro. Pero hay otras que claramente tienen una dirección y si yo coloco el patrón así o así, pues si lo coloco así me va a salir una mochila muy bonita de maniquíes y si lo coloco así voy a tener los maniquíes tumbados en mi espalda cuando me ponga la mochila. Así que mucho cuidado con este tipo de telas y también con este tipo de patrones. Estos patrones que van a servir para un neceser que luego yo lo voy a doblar así y lo voy a coser por aquí y la tela va a ser la misma por delante y por detrás, tengo que tener en cuenta que si la tela tiene un estampado direccional como es este caso, este patrón lo que tendré que hacer será cortarlo por la mitad y cortar una pieza así y la otra así para que los maniquíes estén siempre de derechos cuando hagamos el neceser. Si yo lo coloco así y después lo pliego para darle la vuelta así, los maniquíes de este lado estarán bien y los de este lado estarán de cabeza. Así que en estos casos siempre nos fijamos bien cuál es la dirección del dibujo de la tela si es que la tiene para partir el patrón por la mitad y hacerlo en dos veces y después simplemente lo coseríamos aquí derecho con derecho para tener cada uno de los lados del neceser con el estampado en la dirección correcta.